La Policía Nacional en Desarrollo de la Estrategia contra el Fleteo logró la captura de dos sujetos por los delitos de hurto calificado y agravado y porte y fabricación de armas de fuego. El procedimiento se realiza en vía pública en inmediaciones del Centro Comercial San Silvestre donde gracias a la oportuna reacción de nuestras unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes se intercepta a dos hombres de 21 y 29 años de edad conocidos como alias El Gordo y alias Jorge quienes se movilizaban en una motocicleta y mediante intimidación con armas de fuego pretendían hurtar a un ciudadano que se encontraba retirando una cuantiosa suma de dinero de un cajero electrónico de este centro comercial. Se logra la captura y la recuperación de los elementos hurtados, la incautación del arma de fuego además de la incautación de alrededor de 500 dosis de marihuana y señalar de igual manera que estos capturados presentan anotaciones judiciales por los delitos de hurto agravado y calificado además los dos contaban con el beneficio de prisión domiciliaria en la ciudad de Bucaramanga.